¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Cultura Arte, cultura y arte de artesanos de la ciudad de Concordia. En esta oportunidad vamos a estar dialogando y conociendo la producción artesanal de Diana Benítez. Quédese con nosotros, luego de los títulos ya estamos dialogando con ella. Cultura Arte Cultura Arte Y ya estamos a punto de dialogar con Diana Benítez, ella es elaboradora de productos artesanales, licores artesanales, dinos artesanales y dulces. Bueno, y en esta primera entrevista que estamos haciendo, queremos saber cómo fueron tus comienzos, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien, buenos días. Mis comienzos fueron capacitándonos, haciendo distintas y diversas capacitaciones, buscando a ver qué era lo que más me gustaba. Me interesó mucho cuando se empezaron a hacer acá en Villa Sorraquín las capacitaciones de la parte de la extensión universitaria de la UNER, que venía Guido Roda, a hacernos capacitaciones de diferentes cosas. Entre esas cosas estaban los dulces, panificados, los vinos, licores. Y me interesó mucho el tema del vino de naranja, güey. Así que estamos en la capital nacional del citrus y es para hacer algo diferente. Cuesta remontar para introducir algo en el mercado, algo diferente. Pero estando en las ferias y dando el producto a probar, cuando la gente lo prueba, gusta. Entonces, así como que te da un pie para seguir. Y así fue... Mis primeros pasos fueron así, con el vino de naranja y el vino de mandarina. Bueno, y desde que empezaste a conocer todo el proceso, cómo te iba a llevar, cuánto tiempo que ibas a necesitar para ponerlo en práctica. Y hasta que empezaste a hacer las primeras producciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? No, pasó bastante tiempo. Vine, cuando hice el curso, me acuerdo que vine acá y me puse a hacer para mí. ¿Cuántos años más o menos? Yo creo que fue en el 2001. 2001 me parece que fue, bastante. ¿Cómo ves? Y entonces me puse a hacer para mí. Y entonces ahí empecé a hacer más cantidad. Y como el vino, lleva un proceso largo, porque lleva su fermentado, su tiempo de fermentado, que más o menos son unos 25 o 30 días. Y después el estacionamiento, el filtrado. Entonces te lleva, para que quede bien lindo, cinco o seis meses. A los tres meses ya se puede tomar, está muy rico, pero más transparente y más lindo queda cuando está más añejado. Entonces te lleva tu tiempo. Y de una vez con eso llegó la, cuando se implementó de vuelta, que salió, resurgió la fiesta de la citricultura. Y les dieron un lugarcito, a cada zonal que llevaba una reina, nos dieron un lugarcito. Entonces los de la zona acá que llevamos una reina, yo había empezado con los vinos y los licores, los vinos. Entonces me invitaron a que vaya a presentar a mis vinos, que lleve mi producto, que dé a probar. Y fuimos con otra señora también que hacía dulces, así estuvimos representando todas las cosas que había acá en el barrio, justamente siendo productos del citrus. ¿Y cómo fue tu familia, tus vecinos, cuando se enteraron que te ibas a dedicar a hacer estos productos artesanales? ¿Cómo estaban contentos? Decían, vamos a ver qué sale. Y justamente, en lo que vos dijiste, vamos a ver qué sale, porque a veces cuesta. Es como te dije primero, más en un producto que nadie lo conoce, o sea que es muy poco conocido. A la vez de yo estar en las ferias y todo así, venían las personas y me decían, esto lo hacía mi papá o lo hacía mi abuelo. Cuando vinieron acá a la Argentina, me dijo, oye, tenían las naranjas y hacían vino de naranja. ¿Cómo me hace acordar a eso? Que después de que falleció mi abuelo, dice, no, lo hicieron nunca más. Entonces, dijo, que yo les traía esos recuerdos. Entonces, eso te da pie a seguir. Si, bueno, a alguien le va a gustar, no es que a todos no nos va a gustar. Es un incentivo. Además, tiene una buenísima presentación. He ido mejorando. He tratado yo de ir mejorándome. He escuchado voces, porque lindas son las sugerencias que a veces te dicen, mirá, me parece que así va a quedar mejor. Entonces, yo voy escuchando todas las sugerencias. Bien, porque siempre, basta que sea una sugerencia constructiva, como siempre se dice, para que sea para mejorar, yo le hago caso. Bueno, Daniana, ya nos vas a seguir comentando. Nos quedan todavía tres bloques más. Vamos a ver cómo sigue también y cómo se hace el proceso de producción en el próximo bloque. Así que los invitamos a que se queden. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en el segundo bloque ya del programa de Cultura Arte. Y vamos a ver ahora, tratar de descifrar y descubrir cómo es el proceso de fabricación de estas artesanías. Bueno, y por ahí la pregunta es, bueno, todo que nos cuentes, todos los materiales que usás, la materia prima, y de dónde sale esa materia prima, y después también, obviamente, todo lo que es el packaging. Bueno, materia prima, por ejemplo, la fruta, lo compro a todos los productores zonales. Me voy siempre a los más chiquitos a comprarles a ellos, que son los que más dificultades tienen de vender su producto también, así que me voy a todos ellos, son colegas, amigos ya, ahora, para conseguir la fruta. Bueno, el azúcar, sí, me voy a las distribuidoras, sí, porque como lo compro por cantidad... Lleva mucha azúcar. Lleva mucha azúcar, aparte, para hacer un vino dulce, como lo hago yo, entonces, lleva mucha azúcar, y para los dulces también. Y, bueno, el tema de las damajuanas, me decías vos, cómo fui consiguiéndolas, y bueno... Sí, porque es una cosa que ya no se ve, no vas al supermercado y ves una damajuana, y compras una, no... No, 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 ya, ahora ya no. La damajuana de 5 litros, sí, se la pueden cargar todavía a la empresa en Córdoba, se la siguen fabricando, pero a las demás, a las de 10 litros y a las de 25 litros, ya no. Y, bueno, y entonces las conseguí de boca a boca. Así compro damajuanas, del tamaño que sea, y bueno, y así fueron apareciendo, las que tenían guardaditas, ahí en el galpón, y lo que sea, fueron apareciendo todas las damajuanas de vidrio, y bueno. Y así fue que me fui haciendo de un stock. Los envases para hacer el... poner el producto terminado, sí, eso sí, se lo compra en las distribuidoras de acá de Concordia, que traen vidrio, que traen frascos y botellas. Y bueno, eso sería más o menos el etiquetado, las etiquetas me las hace un colega amigo, con la compu, o sea, muy chico todavía, pero bueno, es mi forma de trabajar. ¿Y lo diseñaste vos al logo, o lo fueron haciendo en conjunto? El diseño es de mi hermano, en eso sí, no tengo nada que decir, porque yo de primero le dije, pone vino nomás, ¿está? Y él agarró y me empezó poniendo artesanal BD, me puso primero, y bueno, después quedó BD solo, le había puesto vino BD también. Bueno, el diseño de la etiqueta es de él, en eso no. Y yo a veces, alguna vez le decía, pone algo así, WhatsApp, o la técnica, ella sí, en el tema de la inscripción y todo lo demás, la técnica sí fue que ella me enseñó todo lo que había que poner en una etiqueta, en el tema de las bebidas alcohólicas, que también hay que poner el tema de prohibido a los menores, todo así, pero el diseño fue de él, no puedo decir nada en ese sentido, en eso tengo poca inspiración. Claro, no, y está muy lindo. Bueno, entonces contanos, mientras van viendo las imágenes, este, bueno, ¿cómo hacés, por ejemplo, para un vino de naranja? ¿Qué es lo primero que hacés? Primero, conseguir las naranjas, lavarlas, cortarlas, y bueno, después, este, pasarlas por el exprimidor. Tengo un exprimidor muy, vamos a decir, tipo industrial, pero muy rudimentario, que me lo hizo, lo fabricó mi esposo, este, pero ahí se puede, este, exprimir muchas naranjas, o sea, conseguir mucho jugo en poco tiempo, porque si no, con un exprimidor manual, o un exprimidor eléctrico, son muy lentos, entonces, cuesta. Después de conseguir todo el jugo, lo colamos, y lo ponemos en damajuanas, con un, en la damajuana, le ponemos un kilo y medio de azúcar, para que salga bien dulce, un poquitito, la punta de una cuchara, serían como 20 gramos de levadura, para ayudarlo a fermentar. A la damajuana le ponemos un corcho, que tiene un agujerito en el medio, con una manguerita, y esa manguerita va a un recipiente con agua. ¿Para qué es esto? Para que el vino, futuro vino, fermente, y no se contamine. Entonces, porque si dejamos la damajuana abierta, pueden entrar, este, polvo, o los mismos bichitos que pueden andar volando, y que se pueden acercar a la botella, entonces se puede contaminar. Entonces, de este modo, no entra aire a la damajuana, y salen las burbujas al agua, por medio de ese, cambia el agua cada día por medio. Y después lo dejamos estacionar. Sí, después de 25, 30 días que ya dejó de fermentar, ¿cómo sabemos? Es porque deja de largar globitos en el agua, porque si no se ven los globitos, después de, al segundo día ya no, vos hiciste eso, hoy no se ven globitos. Al segundo día ya se empiezan a ver globitos, entonces se ven el fermentado. Cuando ya está, se lo tapa, se le saca esa manguerita con ese corcho, se le pone un corcho bien sellado, y se lo deja estacionar unos cuantos meses. Cuanto más meses se lo deja, queda más rico, más sabor, más transparente, porque a medida que van pasando los meses, se va quedando cada vez más transparente. Se filtra, después se filtra en un par de veces, dos o tres veces, en forma manual, se lo sigues dejando estacionar, y después viene el proceso de embotellado. Bueno, ahí, bueno, vieron, ¿no?, que parece sencillo, pero lleva su tiempo, lleva su proceso, y también lleva el amor también que tienen que tener para hacer todo esto. Bueno, quédense con nosotros, ¿qué seguimos? Nos faltan todavía dos bloques más, vamos a enterarnos en el próximo bloque donde podemos encontrar estas artesanías. ¡Gracias! 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 Y continuamos en Cultura Arte con Diana Benítez, y nos vamos a enterar ahora cuál es la vidriera artesanal de sus producciones. Bueno, contáles a la gente, bueno, primero todos los productos que haces, las variedades, y después queremos saber también dónde, dónde podemos encontrar todas estas elaboraciones. Bueno, empezando con los vinos, como ya dijimos, lo que más nos hablamos fue el vino de naranja, el vino de mandarina, el vino de arándano, y hago un vino patero, un vino casero de uva. Después en licones, más o menos los sabores son todos de fruta, todo lo que más o menos consiga en la zona, que es naranja, mandarina, arándano, duraznos, frutilla, mora, de uva también, más o menos todo lo que vaya consiguiendo. Y de dulces, hago mermeladas, de naranja, de naranja con caramelo, que es algo que, cuando le pongo un poco de caramelo se le pone, arándanos, después mermelada de durazno, distintas variedades de mermelada, también sandía, en la época de sandía, mermelada de sandía, mermelada de melón. Y después empecé a hacer algunos productos en almíbar, como por ejemplo los quinotos en almíbar, el mamón, el zapallo, higos, todo lo que voy consiguiendo, lo que vaya a ser fruta de estación, voy haciendo. ¡Qué delicia! Sí, ni hablar de todo para hacer dieta, siempre digo yo. Bueno, ¿dónde pueden encontrar mi producto? Primero de todo en las ferias, en la feria de las artesanías que se hace en la Plaza 25, en la feria de las golondrinas, distintas ferias que se hacen a nivel local, para el 20 de junio que se hizo una fiesta en el Día de la Bandera y se hizo en la Plaza España, ahí también nos invitaron y ahí fuimos. Todo donde nos inviten tratamos de estar presente. ¿Saliste de la ciudad con tus producciones? Sí, el año pasado yo estuve en la fiesta del arándano, en la criolla, y a principio de este mes nos fuimos a Oberá, Misiones, a la tercera feria franca nacional que se hizo en el país, así que había 3.000 emprendedores de todos rubros, una belleza. Sinceramente, uno va a vender, sí, pero con todo lo que ves, logro aparte el lugar, el paisaje diferente a lo de uno, y todas las cosas hermosas que hay, no sé, venís, eso sí que era chocho. ¿Querés vender, pero también te querés llevar todo? Sí, ni hablar, cuando fui al orquidiario, no sabés lo que es, cuando empezás a ver las orquídeas esas, yo que soy loca de las plantas, ¡ah! Te parece que, no sé, eso sí que se te hace agua a la boca, sacando que no sea algo para comer. Bueno, ¿y te has enterado de a qué lugares han llevado tus artesanías, tus productos, además de Concordia? Sí, porque en la feria, cuando estamos en la Plaza 25 de Mayo, ahí te dicen, yo soy, por ejemplo, cuando vienen mucho los cordobeses, o los mendocinos, los rosarinos, y bueno, ni hablar de Buenos Aires. Yo tengo una técnica en la feria de dar a probar mi producto. No llevo todas las variedades de vino y de licor, pero unas cuantas llevo. Entonces, el que está interesado, le doy a probar, prueban, lo llevan y me dicen, bueno, esto se va para Cortua, esto se va para Mendoza o Rosario, de dónde son cada turista. Y bueno, y después sacando lo que es la feria, tengo en algunos negocios que venden mi producto también, todo lo que son los negocios que venden, algunos de los que venden regionales, artesanías y regionales, entonces ahí está, también me dan un lugarcito para que yo exponga mis productos. Bueno, nosotros te contactamos, o sea, te habíamos visto así en la feria, tu marca, tus productos, pero también te contactamos a través de una revista. Ah, sí, acá en Concordia, este año, se sacó una revista que se llama Hecho en Concordia, nos dijeron de producción que ya es la segunda edición, para mí es la primera, porque me invitaron a como esa que participe de la revista, está muy linda, muchos artesanos de Concordia en todos los rubros y sus alrededores, la verdad que sí que salió muy linda la revista. Bueno, y vamos a ir cortando acá, porque todavía nos queda un bloque más, que va a ser el último con el que vamos a estar dando el cierre a este programa, y bueno, ya tengan en mente esta marca de productos artesanales, B, B larga, B. Baja. 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno A comprar y a probarlo Y me dicen su sugerencia Y así terminamos CulturaArte Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Nos vemos en la próxima edición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video